Y tres días de paro llevan los empleados de una institución prestadora de salud en Cali, aduciendo falta de pago de sus salarios. La crisis se debe a que varias EPS no han pagado los servicios que prestan. Nicolás Jiménez, ¿qué efectos tiene este paro? Hola, buenos días. Efectivamente está la Corporación EPS Occidente, que tiene cinco sedes en la ciudad de Cali. Sus empleados están en paro desde el pasado miércoles. Ellos manifiestan atraso en sus salarios. Buenos días, nos acompaña Carlos Alberto Agudelo, empleado de esta Corporación EPS Occidente. ¿Qué ha pasado con los salarios de ustedes? Desde hace más o menos unos cuatro meses para acá, nuestros pagos salariales no han sido cumplidos, no han sido en su totalidad. Eso lo vivimos este mes, inclusive con apenas el 40% del pago del salario. Y donde se nos manifiesta que quizás no tengamos un pago cumplido de la prima, no lo sabemos todavía, ni del otro 60% salarial que nos adeudan. Bueno, también nos acompaña Fernando Rodríguez, usuario de esta hoy tenía cita precisamente. ¿Cómo se lo afecta a usted? Pues que no lo puedan atender oportunamente. No, pues no me han podido darme incapacidades, no me están entregando la droga, porque la Cruz Blanca no está aportando nada. Tampoco nos han pagado a las empresas puntualmente las incapacidades. No me dan las citas oportunamente. Sí, eso para mí es muy complicado, porque me encuentro en una situación laboral que no me dan mis incapacidades y eso me afecta. Claro, es entendible su situación. Bueno, por otro lado, a esta hora son presentados en el comando de Policía Valle 11 personas capturadas en el municipio de Florida. Ellos están sindicados de hurto. Dos de estas personas capturadas están sindicadas del homicidio de un menor de edad de seis años en ese municipio que se desplazaba con su padre en una motocicleta en el momento de un intento de atraco. Asimismo, en cuanto a la noticia positiva, 616 jóvenes líderes de las comunas de Cali se agredaron hoy a las 10 y 30 de la mañana en el centro comercial Río Cauca en varias actividades técnicas como banistería, técnica metalicería también y fabricación de calzado. Información desde Cali, Nicolás Jiménez, Noticias Caracol.